El nuevo director del CENSE, Jorge Jaramillo, visitó la gobernación provincial de Mayeco. Serime de Obras Públicas realizó una visita a los trabajos de reparación del Puente de Uco. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias que ha preparado nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión. Comenzamos de inmediato a revisar estas principales informaciones. El nuevo director regional del CENSE y la Arauganía, Jorge Jaramillo, visitó la gobernación provincial de Mayeco. Y dentro de los objetivos planteados para este nuevo periodo es implementar el programa del gobierno de la presidenta Bachelet en materia de capacitación y empleo en la región. Cabe destacar que Jaramillo Jot tiene una amplia trayectoria en el ámbito público y académico. Lo que nos ha mandatado la presidenta Michelle Bachelet en nuestro gobierno es precisamente estar en terreno, conocer cuáles son las realidades, ver cómo se está generando además en un ámbito tan sensible y especial como es el tema de la capacitación y posterior inserción laboral. Y en eso efectivamente nuestro servicio ha tratado de impulsar algunas iniciativas importantes a través de nuestros programas. Y uno de ellos, por ejemplo, es la inversión que estamos desarrollando, vamos a desarrollar por lo menos en esta primera etapa durante el año con la provincia de Mayeco. Y yo quiero contarles que, por ejemplo, ya en el programa de fortalecimiento con las OMIL, que son las oficinas de intervención laboral, ¿verdad?, de cada uno de los municipios, tenemos convenios con cada uno de ellos y aproximadamente una inversión de 139 millones de pesos. Posteriormente tenemos también el programa de fortalecimiento del trabajo, ¿verdad?, donde también ahí tenemos una inversión de 582 millones de pesos, que son 21 cursos de capacitación que van a estar desarrollados en algunas comunas de la provincia, ¿verdad? Vamos a comenzar, tenemos nosotros estipulados lo más probable entre el mes de junio o julio, porque todavía están en la toma de razón de Contraloría, y eso efectivamente genera una demora, pero ya los recursos están, están adjudicados los cursos, los organismos técnicos también ya están listos quienes van a desarrollar estos cursos, y lo importante es que se va a desarrollar, ¿verdad?, aquí en la provincia de Mayeco. También tenemos convenios con el CERNAM, con el Servicio Nacional de la Mujer, donde también tenemos cursos específicos para mujeres trabajadoras, donde también tenemos ahí una inversión importante, y tenemos también este programa de vinculación con la comunidad, donde están los cupos de empleo, ¿verdad?, de emergencia, que es una inversión de la subsecretaría del trabajo, pero que nosotros como CENSE ejecutamos, y ahí yo quiero contarles de que los cupos que estaban ya desarrollados o ejecutándose hasta el mes pasado, se va a prolongar por dos meses más, con los mismos cupos en las comunas, con los mismos ONG o fundaciones que ejecutan estos programas, y después, o posteriormente, los seis meses restantes del año, vamos a hacer una nueva licitación pública, para también un poco diagnosticar y analizar, y es lo que hemos estado haciendo, equilibrar un poco también en términos de cupos y de inversión también en las comunas de la provincia, viendo las necesidades con los alcaldes, con, en este caso, con la gobernadora, estamos haciendo ese diagnóstico, porque como yo les decía, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es poder tener hoy día una mirada que permita, desde el CENSE también, que está en un proceso de modernización y de reingeniería, para poder potenciar aún más capacitaciones en oficio, pero que sean importantes y duraderas, y que permitan precisamente inserción laboral, puedan estar, ¿no es cierto?, relacionadas con las verdaderas necesidades que existen en las comunas. Por lo tanto, en ese sentido, la Presidenta, dentro de su programa, también tiene dos medidas muy relevantes, que es poder, ¿no es cierto?, capacitar a 450.000 personas, hombres y mujeres, 300.000 mujeres en forma específica, y 150.000 jóvenes, ¿verdad?, en el ámbito de la capacitación y posteriorización laboral, pero siempre con el hecho de poder generar menos desigualdad, que podamos efectivamente quebrantar la brecha entre los que más tienen y menos tienen, y que los empleos se puedan generar con mejores salarios, de mejor calidad, y que en el mercado del trabajo existan más oportunidades, a través también, por cierto, de estas capacitaciones. En otro ámbito de la información, el Cerebio de Obras Públicas de nuestra región, Luis Emilio Roa, sostuvo en la capital provincial de Macheco, una visita, entre otras cosas, a los trabajos de reparación que se están realizando en el puente Beuco, perteneciente, todo ello, a la comuna de Angol, y además, afianzar lazos con los nuevos directivos de vialidad en la provincia. Saludar a la provincia de Macheco y, en particular, a su capital Angol. Mira, nosotros dentro de nuestra labor, de nuestro trabajo diario, nuestro ministro, nuestro subsecretario, nos ha pedido que tengamos igual cercanía con nuestras provincias. Y la razón de mi visita hoy día tiene que ver con que fuimos a visitar una obra desarrollada por la dirección provincial de Macheco, que es el puente Deuco, un puente de más de 60 metros, construido, con trabajadores de vialidad. Por lo tanto, eso nos llena de orgullo, porque una obra de esa característica, cualquiera pudiera pensar que lo está haciendo una empresa privada. Todo lo contrario, la estamos haciendo con nuestros propios recursos, una obra que seguramente mejora la conectividad del sector, trae muchos beneficios. Es un gran desafío. Primero, no es una pequeña institución en la que estamos, es la dirección de vialidad, independiente del MOP, del Ministerio de Horas Públicas. Es una institución muy grande. En estos momentos nosotros contamos con 110 trabajadores. Un parque automotriz muy grande, que habla de tener 10 motoniveladoras, 10 camiones tolvas, un montón de maquinaria, mucha, mucha. Tenemos que atender 5.000 kilómetros de camino. Tenemos un paso internacional que nos demanda mucho trabajo. Y en ese sentido, ¿qué queremos de vialidad? ¿Qué queremos? Es duplicar lo que hacemos hoy en vialidad. Es traer más recursos a vialidad. Es traer más recursos a Mayeco. Con los trabajadores queremos desarrollar esta provincia. Darle más desarrollo. Buscar mejores propuestas para que la gente se conecte mejor. Tener mejores caminos, de mejor infraestructura. Y para eso necesitamos el apoyo del gobierno. Y en eso estamos trabajando. Noticias e informaciones que revisamos a través de Canal 5 Televisión. En horas de la tarde de este miércoles 30 de abril, se perdojo un accidente de tránsito a la ruta 180 que une Angol con Renaico, a la altura del kilómetro 14 de la vecina comuna. Por causa que se investigan, una camionita y un camión colisionaron en esa ruta, resultando lesionadas dos personas adultas de sexo masculino. Jonathan Larrein Amaro, capitán de Carabineros de la Primera Comisaría de Angol, nos entrega más antecedentes respecto a este hecho. Más o menos kilómetro 14 de la ruta 180. Hubo un accidente de tránsito alrededor de las 16 horas. En el sector de la tenencia de Renaico, en el cual colisionaron una camioneta y con un camión. Ambos venían de distintos sentidos. Por lo anterior, resultaron con lesiones de carácter grave y otro con de carácter reservado. Por lo cual se dio cuenta la Fiscalía de tal procedimiento. Más que nada, se realizaron las alcoholemias. Conforme al personal de servicio de la población, no hubo presencia o hálito, no hubo hálito alcohólico. Pero no obstante eso, se hizo la alcoholemia y el procedimiento de rigor. Lo que también se presume que productos del fuerte viento y lluvia que había reinante en ese momento, a lo mejor facilitaron que se produjera esta colisión. En todo caso, esa materia está en investigación y se dio cuenta la Fiscalía. Claro, hubo lesiones graves, pero sin peligro de muerte. Hubo otro herido de carácter reservado, que era el acompañante del vehículo menor, que era la camioneta. Pero no hubo peligro de muerte. Están saliendo de su estado de salud. Claro, se reitera que conduzcan atentos a las condiciones de tránsito conforme a la campaña que se ha estado realizando también a los buses y a todo tipo de vehículos que salgan con, digamos, descansen los conductores, que no salgan a última hora. Aprovechen bien estos días de festividad, pero siendo responsables y la idea de que no tengamos accidentes de tránsito. Y bueno, el 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo. Bueno, ello en homenaje a los llamados mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en el año 1886. Bueno, todo ello por participar en luchas reivindicatorias para conseguir una jornada de trabajo de ocho horas. En Angol se realizó la ceremonia para conmemorar esta fecha en el Centro Cultural. En la oportunidad se dieron cita a autoridades locales, dirigentes sindicales y trabajadores los que participaron con entusiasmo en dicha actividad. Bastante esperado y fíjate que superó las expectativas de muchos. Fue un acto bien emotivo, bien alegre. con la conmemoración del día principal que es el Día de los Trabajadores, pero además con la posibilidad de poder homenajear a la gente que se le premió hoy día a los trabajadores públicos, privados e independientes. Más compromiso, más unión a los trabajadores, a los gremios, a los sindicatos. Es la única forma de poder fortalecer esta organización, sacar adelante todas las peticiones que los trabajadores tienen y además finalmente al término del acto se le dio la posibilidad a la persona que andaba representando a los honorarios de poder expresarse. Yo creo que todos tenemos derecho a expresar lo que opinamos. Él estaba en su justo derecho. Si él tiene algo que decir, los honorarios son bastante un pueblo sin ley casi, nadie se hace mucho cargo de eso. Están aumentando la cantidad de honorarios, entonces es bueno que ya ellos empiecen a presentar sus demandas. Bueno, la bancarta como la podrán ver dice lo honorario, nosotros cuándo. Es una pregunta, una interpretación que yo quiero hacer para más que las autoridades, a los dirigentes y a nosotros, a mis colegas honorarios como base para que reaccionemos y empecemos a organizarnos y empecemos a ser visibles frente a la opinión pública y la demanda una realidad de trabajo que tenemos nosotros que no tenemos ningún derecho. Tenemos un contrato que se entiende que es el prestador de servicios y no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Somos la gran mayoría de los trabajadores que trabajan para la sociedad pública en este país, también dentro de los empleados, trabajan bajo el régimen de la subcontratación y honorarios. Con lo cual, muchos deben saber que no tenemos ningún derecho laboral como entre muchos, de salud, de previsión y es necesario entonces poder hacerle ver sobre todo a nuestros colegas que son derechos justos, son derechos importantes y que no podemos seguir desarrollando el país porque somos nosotros los profesionales los que articulamos esto si no tenemos el debido resguardo de nuestros derechos. El diputado de la República, Jorge Radgell, manifestó su preocupación con respecto a la situación que están viviendo los vecinos del sector rural, puntualmente los que habitan en el sector de Vegas Blancas, quienes no cuentan con un servicio óptimo para poder trasladarse hasta el área urbana de la ciudad. Cuando nosotros estuvimos en el cantar de Vegas Blanca en el verano, justamente los vecinos manifestaron su inquietud respecto de la imposibilidad que ellos tenían de trasladarse con comodidad a Angol porque no existía movilización. En ese momento el Ceremi de Transporte nos indicó que el problema se iba a solucionar en junio aproximadamente para efecto de que ellos tuvieran la tranquilidad. Bueno, a la luz de esa información nosotros hemos ido a conversar con el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones a Temuco y nos han indicado que todavía no está solucionado el tema como todos sabemos y que esto eventualmente en el mes de septiembre recién tendría solución. Cosa que yo encuentro un plazo exagerado especialmente porque todos los meses de invierno la gente de Vegas Blanca va a tener que recurrir a otro tipo de movilización o otro tipo de medios para poder llegar a hacer sus trámites particularmente en época de invierno a la ciudad de Angol. Por lo tanto el plazo que hoy día el Ceremi de Transporte está entregando para solucionar ese tema es absolutamente exagerado y la gente de ese sector necesita una solución de su problema y necesita tener un traslado lo antes posible. Le indiqué la preocupación de mi parte y le dije yo estaba disponible a poder colaborar en todo lo que sea necesario para agilizar todo lo que significa ese proceso de licitación pero hoy día mi proceso de fiscalización entiende que el servicio de transporte está siendo retrasado en exceso para las personas que están justamente en ese lugar del acordeano Golbuta. Diputado, hace algunos días se realizó una reunión en la gobernación el alcalde la gobernación los dirigentes del sector y quedaron en acuerdo que el asunto del transporte y el de la Ceremi va. Bueno, pero la información que a mí se me ha entregado en la Ceremi de Transporte y Telecomunicación es otra y por lo tanto aquí o se me está entregando una información que no es la que corresponde o sencillamente se ha entregado una información con anterioridad que no es la real y que obviamente los vecinos necesitan clarificar obviamente para poder también saber a qué medidas recurrir y a dónde ir para que efectivamente se le entregue una solución y tener fechas ciertas respecto a la solución de ese problema que ellos viven. ¿Cuántos vecinos son los afectados? ¿Diputados decían que no les importaba que fueran su encinado sino que querían algo que pudieran pagar igual? A ver, efectivamente en algún momento se estableció alguna posibilidad de que ellos contribuyeran con algo para este tema pero no hay personas interesadas de poder hacer ese recorrido por cuanto las personas que son trasladadas no es un número que cualquier empresario particular pudiera establecerlo por lo tanto y respondiendo a la pregunta que me están indicando la cantidad de vecinos no tengo el número exacto pero sí es todo el sector de Vegas Blanca que hoy día está siendo afectado que para un empresario particular cancelar solamente lo que significa sus gastos producto del traslado de personas que están pagando ahí no les es rentable y por lo tanto se necesita que el servicio público subvencione parte del traslado que significa trasladar esa gente y bien llegamos al término de estas noticias de estas informaciones aquí en Canal 5 Televisión agradeciendo el favor de vuestra sintonía y la invitación es para que usted permanezca con nosotros no se olvide que todas estas informaciones usted las puede ver a través de internet en la página www.canal5angol.cl gracias es todo www.canal5angol.cl